Las balas que salían eran serias de allá adentro, eran rafas, ellos dicen que nosotros somos los que me toman la pistola, imagínate, o sea, unas metras caben un tontón, unas metras no caben un tontón. También, 60 meses me echaron, verdad, tengo 7 meses a estar condenada, no tengo mandamiento, todavía aparezco como procesada, yo no entendí, una mujer enferma como yo, diabética con la presión y todas las enfermedades que me tienen. También, por favor haga algo, usted Calderón, ayúdeme, que usted puede hacerlo, así como ayuda a fulana y a sultana, usted me puede ayudar a mí también, no porque soy la más negra y la más fea de tu penal, no me va a ayudar a mí, ayúdame a mí también. Tengo 6 chamacos, soy papá y mamá porque el papá de mi tío se murió, y como dice ella, que todas las mujeres de Curundú tenemos 7 y 8 hijos, porque queremos, no, pero tenerlo, antes de tener un cementerio atrás de mi casa. Eso no es justo que hablen así de los curundeños, ¿qué pasó? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el abuso? Ya estamos cansados y esto hasta aquí llegó. ¿Ustedes están dispuestos a pagar los apartamentos? Mira, para hablarte de la sinceridad, yo no estoy dispuesta a pagar, ¿tú sabes por qué no estoy dispuesta a pagar? Porque yo tengo 26 años y yo nací aquí, y no es justo que yo tenía mi casa propia, y después decir que eso no es mío, porque tengo que pagarlo. Muy buenos días, mi nombre es Nichelle Kenyon, yo vengo a decirle dos cosas a los periodistas que informan más la noticia. Uno, los curundeños no somos parásitos, los parásitos son ustedes que están sentando en una silla cobrando toda la plata, esos son parásitos que viven en cuna de oro. Dos, usted no sabe lo que nosotros pastamos en carne propia, ven, te invitamos a que vengas y vivas lo que vivimos los curundeños. ¡Basta! Ellos no traban, ellos abusan, yo te lo puedo decir, que ya yo fui delincuenta. Ayuden que ustedes pueden también, dénse de eso, loco, los policías cabrean. La embulia se llama ese pelado. El otro le decía, y que la embulia no te tire. Y él decía, me voy a tirar, pues el otro le dijo, bueno, tírate. Porque yo había venido para la cita de pediatría de mi bebé, y cuando yo salí que me dieron un discurso, hay un muchacho que se quiere tirar. Y la señora me dijo, y que es el ranguleado, y yo, ay, yo lo conozco, yo, oye hermanito, habla de un duzuá, no te tires, Cristo te ama. Y él me miraba así, y yo, no te tires, no te tires de mi cara, Dios te ama. Y lo guardé a los cojeros. Quiero preguntarle al ministro de Vivienda y Reordenamiento Territorial, Mario Echeleto. ¿Dónde se vive con 200 dólares? Que me lo diga, me dé la respuesta, y me consiga el cuarto, yo me voy. Que me consiga un cuarto. Yo no lo, que él mismo, Mario, consígueme el cuarto, que yo me voy. Consígueme el cuarto que cuesta 200 dólares, que yo me voy. Pero un cuarto, donde mis muebles quepan, porque yo tengo muebles grandes. Mi nevera es big, mi sillón es big, mi cama no es tres cuartos, mi cama es king. Aquí en Brooklyn, donde yo vivo, yo duermo en una cama king side. Así que en el cuarto, donde quepa mi cama king side, mi plasma grandote de 31 pulgadas, donde eso me quepa, yo voy a vivir. De menos no, no me hacen desmejorar la calidez de mi vida. No, la basta de morar, no te lo voy a permitir.